¿Cómo se reparte el presupuesto? Que sigan existiendo elecciones libres, auténticas y periódicas Que nadie haga trampa ni chanchullo y que sea lo más económico posible Y en tercer lugar, la seguridad Y viene el gran debate, militarismo o una policía ciudadana efectiva Reforma constitucional veo difícil que lleguemos a consensos En legislación secundaria es posible que sí, por lo menos en uno de los temas Va a ser un periodo muy cargado de trabajo Pero que bueno, pues para eso estamos ¡Suscríbete al canal!